que señores pues el día de hoy vamos a hablar acerca del señor iván ricardo caballero salen el jugador estaba creo en la efl y se nos fue a la ley one no está mal el jugador es 175 es medio medio el jugador es 43 encima del jugador se jugaron cuatro partidos tuvo tres goles no está tan mal pero hay cosas importantes a destacar nacionalidad no le veo problema liga no le veo problema el señor en papel es un jugador que es meta y obviamente puede de alguna manera ayudar con la química no el jugador funciona como delantero medio izquierdo extremo izquierdo por las características que tiene el jugador yo no lo recomendaría por la banda lo recomendaría como delantero tiene buen ritmo tiros base bastante buenos el regate tú ves 87 con 77 de reacciones no es lo mejor se podría mejorar pero hay detalle y suerte que vamos a checar tiene buen salto tiene buen cabeceo pero no siempre está en la en la en el área entonces puede llegar a ser un problema tiros creo que puede llegar a definir bien encima el regate a pesar de que tienen 77 de reacciones no está tan mal con ciertas químicas no conozco a levi y en cuestión de estilos de juego tiene tiro potente tiene cabezazo potente tiene tribela elegante y veloz que me ayudan no pero bueno ya hablando acerca de la carta el jugador yo lo compré por 16 mil monedas ahorita está en 16 mil 250 básicamente el precio base son 16 mil monedas entonces no lo van a poder conseguir por menos de 16 a menos que cambie el costo pero creo que lo va a mantener ahí un buen rato con respecto al jugador lo ocupe primero con controlado sale le di al jugador déjenme ver mis notitas le di al jugador tirador que fue este precisamente para tener un jugador con un poquito más de reacciones y un poquito más de tiros físicos realmente no me interesaba pero la otra opción era utilizar maestro y dije bueno mejor mejor tirador no por ese control del balón y dribbling y esta carta no es una carta que destaque en controlado sale el jugador de verdad tenías que hacer un esfuerzo adicional porque funcionará porque las carreras la manera en como explotar en velocidad la agilidad los movimientos si de repente sentía esa sensación como que no era lo suyo después en el tercer y cuarto partido le di al jugador rematador y a pesar de que tiene 77 de reacciones el jugador cambia completamente es rápido es ágil es móvil tiene buenos movimientos tiene buenas carreras entonces para mí controlado explosivo va a ser el mejor estilo de carrera que le pueden dar porque en controlado el jugador no da una sale tienes que hacer milagros para que funcione mientras que en controlado explosivo ya se siente un poquito más ágil ya no haces ya no haces milagros ya nada más tratas de decidir cuál es la mejor decisión para ciertas este jugadas pero ya es infinitamente mejor entonces para mí se quedaría en controlado explosivo el costo no es tan elevado pero seamos sinceros si no estuviera esta restricción de 16 mil monedas el jugador estaría en unas 11 mil 12 mil monedas o en su defecto el costo base de una media 85 entonces para mí no es una pésima carta al menos en controlado explosivo pero diría que es opcional o sea no es como que te estés perdiendo de algo si no la haces obviamente si mejora se va a agradecer la mejora pero no creo que termine siendo una carta que termine marcando una diferencia tan marcada ya si quieres llegar al endgame si ya si estás iniciando si quieres una carta sólida con buenas carreras buena agilidad adelante pero ya más allá creo que sí sí le cuesta un poco no pero bueno vamos a mostrar lo poco que hicimos con el jugador dentro del juego y regreso bueno ahí muy lento el jugador no sé cómo que no se siente tan tan agresivo tan tan peligroso en como delantero no el jugador como delantero no termina por gustarme es muy tosco es muy vertical no me gustan los controles del balón la agilidad en gol definitivamente el jugador se siente infinitamente mejor con roma todo a ese pase no así y fue la definición mío pero me gustó muchísimo la carrera Buen centro, no me gustó la definición Pero bueno, el centro estuvo bien Buen centro, no me gustó Buen centro, no me gustó Ganando, si le da tiempo de tocar el centro Pero medio complicado Bien Buen centro, no me gustó Ok señores, si les gustó el review consideren suscribirse al canal Déjenme en la caja de comentarios sus experiencias Esto para que la gente que vea estos videos Vea sus experiencias y decida con un poco más de información si hacer o no la carta Para mí Es una carta opcional No es pésima, no es mala Si la ocupan en controlado al 100% Al menos en Playstation 5 O en la generación actual Pero ya en controlado explosivo El jugador es mucho mejor Es más utilizable Pero Si tendría que decir que es una carta opcional Si no van por ella No se pierden de nada Y si van por ella Van a tener un jugador decente Que cumpla Pero que en algún momento Si van a necesitar Cambiarlo a un jugador de 4-4 Y con características mejores Pero bueno Ya va a depender de ustedes Pero bueno Sería todo Muchísimas gracias por ver el video Y nos vemos en el siguiente